ok bueno vamos a probar aquí el oneplus 12 voy a echar unas partidas rápidas ya que estoy preparando el sector del streaming solo quiero revisar que mis armas estén bien ah, déjame desactivar la VPN pues no tiene que estar en los datos que me quedan de la VPN osea una, la VPN la necesitan solo para hacer login de lo que están necesitando una vez que hacen login la pueden desactivar y ahí consiguen partida déjame buscar algo rápido si esa actriz está bien vale, al final es algo de prueba que quiero hacer ah, déjame también habilitar las opciones me voy a permitir jugar mejor optimización eso es para que para que no se me activen las barras de búsqueda fíjense que ahorita por más que haya suave de arriba o debajo funciona bien, al brillo ajustemos al brillo arriba y más allá como una tarjeta necesito oprese ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Es solo que han 36, 24 equipos, que no es muy open hand. Can't feel our friend ever. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.